Yo no quería que un animal sufriera y sentirme mal de que yo estaba ahí porque al final de cuentas yo le estaba comiendo en una gallina. Es una cosa muy elemental y muy simple, ¿no? Pero después dije, bueno, ¿qué tal? Sí, sí, es cierto. Y eso es daño a la salud. Entonces empecé a escribir y yo me lo terrorizaba, porque decía, ¡eh! Y más que yo siempre, como soy periodista, yo siempre leo las cosas que son diferentes a lo que yo pienso. O sea, y las entrevistas, yo siempre lo hago un poco como sacando información, no siendo complaciente. Y dije, no puedo ser complaciente conmigo mismo, ¿no? Entonces, afortunadamente, conforme fui a escribir y investigando y más entrevistas fui haciendo, me fue un gran alivio darme cuenta que no era un asunto que fuera ni dañino para la salud y que uno puede vivir bien y sano. Lo que sí encontré es que, como muchos veganos son así, como yo, que dicen, ¡ah, no! Yo no voy a comerme a un cerdo porque ya vi lo que les hace. Y ya nada más, y se olvidan del asunto. No, pero, ¿y qué sí vas a comer? Todos, veganos, no veganos, cualquiera que sea el régimen alimenticio, deberíamos de estar viendo qué vamos a comer. Porque me dicen, oye, es que tienen que preocuparse mucho con todo el mundo. Por favor, o sea, somos número uno de obesidad infantil en el mundo. Segundo lugar de obesidad de adultos. Así que, ¿qué voy a hacer? No, si al restaurante y todo. Entonces, empiezas a decir, oye, ¿y qué me puede ofrecer que sea vegetariano? Vamos a sustituir. Porque ya últimamente digo, ¿no tiene vegetariano? Y te dicen, ¿vegetariano o vegano? Y yo dije, ¡ah, morado! Siempre es, este, oiga, este, no tendrá, este, si tengo una lechuga, me voy a comer lechuguita. O sea, esto también, me va a hacer unas enfrijoladas, y les va a poner dentro de su puré, jamote, y no sé. O sea, les empiezas a decir, ¿qué te pueden hacer? O empiezas a llevar también tus propuestas a casas de amigos, que eso también se puede hacer muy bien. O empiezas a hacer, por ejemplo, yo, a mi mamá, hace ya el pozole, que ya todo mundo se lo pone así porque ya les gustó más, que es el pozole con setas. Y realmente es una cosa deliciosa y no extraña. O sea, yo porque, la verdad, se los hemos dado y se los deben de comer, y como que después dicen, algo pasó. O sea, no sé.